Hola, ¿qué tal chicas? Bienvenidas una vez más a un nuevo en vivo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bueno, esperamos que todos se encuentren bien. Que si hicieron ayer los ejercicios que yo hice, me voy a estar muy adoloridas. Y pues bueno chicas, vamos a darle. Acuérdense que el reto son 10 días. Vamos por el número 8 que es hoy. Y terminando, ya saben, vamos a empezar con otro reto que nos va a traer más movimientos y nos va a quemar más. Entonces vamos a empezar con calentamiento chicas y empezamos. Vamos con baby. 20. Ok, vamos con 20 puntos laterales. 20. veinte y vamos por veinte ok, como que se estuviera formando por veinte veinte ok, como que si fuéramos a restar vamos por veinte, apretamos veinte ok, como que se estuviera formando por veinte ok, vamos por veinte abrazando la pierna ok, vale Veinte. Veinte. Vamos por veinte. Veinte. Cinco. Terechitas. Inhala y exhala. Vamos. Terechitas. Veinte. Ok. Vamos por veinte. Bienvenida. Veinte. Ok. Ok. Vamos por veinte. Curvas laterales. Bien. Vale. Tereching. 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 Tandi. veinte que chicas esto fue el alentamiento ok chicas y empezamos chicas y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí chicas! Nos hidratamos, vamos a beber poquita, no mucho, porque no nos da la gaspa, oh my god. Ok chicas, cuando hacemos el WEPA, toda la grasita de aquí, estamos sacudiéndola tanto, 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 y aunque no lo quieran, la grasa se les va a dar cachito a ratos y tengamos una sincronita como la de talía, y quien dice que con el ejercicio no se puede, no todo es operación chicas, ejercicio, hace cuarto, hey chicas. Ok chicas, con la misma posición, y vamos, vamos con 30, 30, ok. Ok, vamos con 20, saltando al lado. Ok chicas, respire. Ok, vamos con la otra posición, vamos por 10. Ok, vamos con la otra posición, vamos con la otra posición. Ok, vamos con la otra posición, vamos con la otra posición. Vamos con la otra posición. Ok, vamos con la otra posición. Ok, vamos con la otra posición. Ok, vamos con la otra posición. Vamos con la otra posición. Ok, vamos con la otra posición. Ok. Ok, vamos con la otra posición. Vamos con la otra posición. Vamos con la otra posición. Ok, vamos con la otra posición. Ok, vamos con la otra posición. Ok. Ok, vamos con la otra posición. 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 ¡Gracias! ¡Ven! ¡Ven chicas! ¡Inhalen! ¡Y exhalen! ¡Vamos con un huello de gruño! ¡Vamos a la posición! ¡Bien! ¡Vamos por veinte chicas! ¡Vamos por veinte chicas! ¡Vamos por veinte chicas! ¡Vá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, bien juntos. Vamos a trabajar espalda. Gracias en posición. Y empezamos. Vamos por 20. 20. Ok, chicas. Vamos a trabajar brazos. Pies bien juntos. Hombros. Brazos bien estretidos. Hombros al ras de cuello. Empezamos haciendo círculos. Vamos por 20. Vamos a bailar chicas. Ok. Otra vez. De aquí hasta acá. Vamos por otra vez. Unas veces 20. Ok. Quiero que vean como las tonjas se comprimen. Como es, force que las grasas se vayan extendiendo al cuerpo. Ok. Our hands will get more wrinkled And our hands will be free Don't think I can forgive you They see the children are starving And our houses were destroyed Don't think they can forgive you ¡Veite! ¡Vamos a la cintura! ¡Estamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Veite! 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 ¡Ok! vamos por a trabajar brazos chicas círculos vamos por 20 20 vamos por unas planchas ponemos en posición ya saben vamos a estar contando 40 en su mente en la posición 6 vamos por el calor y la cual y la cual y la cual y la cual